Este programa de obras que tienen planteado a nivel de nación y de provincia para la santificación del día 16 y del día 29 y bueno, en el día de mañana es donde vamos a estar presentando el programa de directrices que bueno, es una forma de gestión que nos pone a Villa Cura Brochero y dentro del escenario turístico como uno de los lugares más destacados. Yo creo que es el Cura Brochero el que está teniendo finalmente su gran reconocimiento. Él fue hace más de 100 años un impulsor de la actividad turística en el oeste de la provincia. Él fue el que motivó a doña Anastasia a abrir una casa de huésped y es el origen de la actividad turística en Mina Clavero. Él fue el que generó la escuela de niñas, el que impulsó el desarrollo regional de toda una zona. Entonces creo que es el justo reconocimiento a un visionario, a un hombre que fue un pionero en esto de la actividad turística como fue el Cura Brochero. Lingo presentando nuestro evento Sabor Chuncano, un evento que vamos a realizar el fin de semana a lo largo de noviembre, el 25 y 26 de noviembre, bien digo, donde vamos a tener también la presencia de Narda Lépez. Es un festival gastronómico donde va a haber clases magistrales, va a haber carpas con diferentes stands de degustación, también espectáculos musicales. Mina Clavero tiene una ventaja y es que tiene una oferta en alojamientos realmente súper variada que eso, bueno, nos permite que la gente pueda elegir de acuerdo a lo que busca, ¿no? Si busca más confort, si busca algo más urbano, si tiene ganas de irse más hacia el lado de las sierras. Eso es lo que tiene Mina Clavero, una variedad en alojamientos y en servicios que es para todos los bolsillos. Hemos tenido contacto con nuevos operadores del exterior, con muchas ganas de trabajar, gente muy interesada en lo que es Córdoba como destino. Y como nativo nos sirvió muchísimo para impulsar un nuevo emprendimiento en el que estamos, que es la apertura de una sucursal en Villa General Belgrano, lo que nos va a hacer crecer en la región y abarcar un poco más lo que es la provincia de Córdoba en forma integral. Seguimos trabajando en los caminos del Che que se están desarrollando y esperamos para fin de año poder lanzarlo. Así que, bueno, estamos todos unidos junto con el Ministerio de Turismo de Nación para desarrollar este producto y, bueno, lograrlo mejor, la unión de las provincias, que es muy positivo. Bueno, yo lo veo muy, muy beneficioso. Yo creo que Altagracia siempre tiene mucho para dar porque estamos en un lugar estratégico, estamos muy cerca de Córdoba, entonces eso hace que la gente llegue a Córdoba, se desplaza tranquilo y desde Altagracia podés hacer de todo. No solo visitar los museos, bueno, nuestro museo que es Patrimonio Humanidad, el Museo del Che Guevara, tenemos canchas de golf maravillosas, el Santuario de la Gruta, entonces tenemos turismo religioso, turismo de historia, turismo activo. Hoy en día la gente viene a buscar cosas de Villa María, eso es una alegría muy grande para nosotros poder presentar el festival más importante de la Argentina y de América seguramente en estos 50 años que se vienen, así que muy contentos. Y, bueno, hubo mucha coincidencia entre lo que la gente quiere y lo que nosotros estamos contratando, así que realmente muy contentos porque eso va a asegurar el éxito otra vez del Festival de Peña de Villa María. Hay eventos todos los fines de semana, tenemos, bueno, la ciudad se ha preparado como para que cuando la gente diga qué cosas hay para hacer en Villa María, tengamos cosas para el chico, para la mamá, para el papá, para la tía, para la abuela, o sea, actividades teatrales, deportivas, la costanera, buena gastronomía, buenas compras. O sea, tener una oferta completa para una ciudad que quiere ser una ciudad turística.